Desde dos puntos de vista cumplimos dos objetivos. Por un lado, como todos los años, recabamos fondos para las actividades de la parroquia y de asistencia a la comunidad. Y por otro lado, para participar en una fiesta. Una fiesta donde vienen a ver, a comprar y a disfrutar de todos los espectáculos que ahora Payare les va a decir todas las actividades que tenemos en el decorrer de la semana. Nosotros, como siempre, y a su vez ya hacemos igual un pedido que estamos a tiempo, vendemos ropas usadas, vendemos todos los artículos que han dejado en desuso. Acá hay un de todo útil, también se vende todas las cosas. Siempre tenemos clientes que nos compran. Tenemos como típico ya un lugar de asado, que hay ensaladas, hay chorizos muy ricos, hay un sector de confitería, hay un sector de libros usados, otro stand de flores, otro stand de almacén, por supuesto de reposo usada. ¿El free shop también va a estar? Por supuesto, el free shop a toda velocidad. Entonces los invitamos, por un lado, que vengan a disfrutar de la fiesta y también a dejarnos unos pesitos. Y en estas horas previas, digo, a la galería, también se puede colaborar con algunas donaciones. Ahí está, eso es lo que seguimos juntando, ropas y todo material usado, que siempre acá, aunque sea algo, nosotros siempre precios muy razonables, que es lo que siempre la gente en dos, tres días compran y compran. Quiere decir que si ya estamos con los stand completo, pero siempre hay lugar para más. El que quiera dar puede llamar al 4622 3561 o algún amigo así que nos diga que nosotros vamos a buscar, porque a veces gente tiene disponible, pero no tiene quien alcance acá a la parroquia.